Yo quiero más de ti Que habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Que habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón Yo quiero menguar para que crezcas tú 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 Jesús Jesús Gracias por ver el video.